Ya no estamos para andar riñendo Mejor ven que aquí tienes mis brazos Mira bien lo que estamos haciendo Cuando estamos para otro fracaso No te olvides que soy ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Como quieres que esté yo conforme Si te di lo mejor de mi vida Le quité la corona a una reina Para dárselo a una perdida Está bien el cometer errores Pero el mío creo no tuvo medida Y alfombrero de pisas con rosas Con los pétalos más delicados Te quité de pisar en espiras Y en el lodo donde habías pisado Ahora veo cual ha sido mi premio Más merezco por ser descuidado Le tiraste a caballo de espadas Por la espalda quisiste acabarlo Parabuena que es un gran jinete Contra el fuego venía preparado Ahora vuelve aunque tú no lo quieras A sufrir en tu negro pasado Ahora llega la dueña del trono Y le vas a entregar su corona De rodillas le pides disculpas Para ver si acaso te perdona Y enseguida te vas a la calle No me importa el rumbo que tú tomas Cerenito sin pisa ni de alto Se despide el caballo de espadas Solo cuido por trancas de clase Porque mulas vendo por manadas Por millones he visto en los aires Las gaviotas volar por parvadas Las gaviotas volar por parvadas Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque tú llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran pasión Son falsedades o son caprichos O es un orgullo lo que hay en ti Tú me haces menos y eso me duele Me duele el alma y me hace sufrir No me hagas menos No te me bañas No me desprecies No me hagas mal Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír Tendrás que oír Mi triste canción Ella se lleva Mi último aliento Con que te canta Mi corazón Y no es mentira No es mentira compadre Que se le gana lo que yo No me hagas menos No me hagas menos No te me bañas No me desprecies No me hagas mal Porque te quiero Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero En mi soledad Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír Mi triste canción Ella se lleva Mi último aliento Con que te canta Mi corazón Es inútil decir Que te quiero Que te quiero Mi cariño Hoy sale sobrando Te entregué Lo mejor de mi vida Y hoy me pagas Maldándome al diablo Hay un dicho Que tal vez conozcas Pero yo te lo digo A mi modo Que la chiva Que la chiva siempre Tira al monte Y los puercos Batirse en el lodo Y es la mera verdad Tu padre Es que no Yo te vi a manos llenas de tono De alfombra De alfombra De alfombra donde pisas con oro Si en la iglesia Juré que te amaba Hoy me puedes creer Que te odio Nunca tuve un cariño sincero Solamente caricias compradas Ese amor donde quiera Ese amor donde quiera Lo encuentras Con mujeres que son de barriada Mariposas de muchos colores Que se pierden en la madrugada Hay un dicho Que tal vez conozcas Pero yo te lo digo A mi modo Que la chiva Siempre tira al monte Y los puercos Batirse en el lodo Y los puercos Yo soy del enero Chihuahua Del mineral de barra Y escucha en este corrido Que alegre vengo a cantar Que bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña Y mi abecida de sol Grava como un león herido Dulce como esta canción Que bonito es Chihuahua Y todo nuestro querido México Y la centro de Sudamérica Los que no Claro que sí Linda las noches de luna Alegradas con su ator Que por allá por la junta Me paseaba con mi amor Que bonito es Chihuahua Que bonito es Chihuahua Y de la sierra la carne Y de la sierra la carne Que bonito es Chihuahua Y de la sierra la carne Y el gran ganado llamado A las plantas de Chihuahua Que bonito es Chihuahua Tierra de hermosas mujeres Y hombres de buen corazón Música reconocida Por toda la nación Que bonito es Chihuahua Música Ya me voy, no me despido No se les vaya a olvidar Música Agente buena Chihuahua Que es valiente Dobleñón Música Música Como quieres que esté yo conforme Si te di lo mejor de mi vida Le quité la corona a una reina Para dárselo a una perdida Está bien el cometer errores Pero el mío creo no tuvo medida Música Te quité de pisar Te quité de pisar en espiras Y en el lodo donde habías pisado Ahora veo cual ha sido mi premio Más merezco por ser descuidado Música Le tiraste a caballos Le tiraste a caballo de espadas Por la espalda quisiste acabarlo Parabuena 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 que es un gran jilete Contra el fuego venía preparado Ahora vuelve aunque tú no lo quieras A sufrir en tu negro pasado Música Y ella es de mis guerreros Música Música Ahora llega la dueña del trono Y le vas a entregar su corona De rodillas le pides disculpas Para ver si acaso te perdona Y enseguida te vas a la calle No me importa el rumbo que tú tomas Música Seremito sin pisa ni de alto Se despide el caballo de espadas Solo cuido por trancas de clase Porque mulas vendo por manadas Por millones he visto en los aires Las gaviotas volar por parvadas Música Ojalá que te vaya bonito Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Música 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 Ojalá que te vaya bonito Ojalá que te vaya bonito Ojalá que te vaya bonito Que mi amor no te duela Que mi amor no te duela Y te olvides de mi para siempre Que se llenen de sangre tus penas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta donde la quiero Música Cuantas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuantas luces dejaste encendidas Yo no sé como voy a apagarlas Música Ojalá que te vaya bonito Música 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 Sabiendo quien era yo Aceptaste ser mi amante Música Música Y ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Música Que estás bien arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte Y escogiste el mal momento Música 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 Hoy te alejas ya de mi Porque estoy comprometido Música Música La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor les brinda un suspiro Música Música Sabiendo quien era yo Sabiendo quien era yo De mi tu te enamoraste Música Música Yo no cometí el error Tu sola te equivocaste Sabiendo quien era yo Aceptaste ser mi amante Música 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 No me importa tu vida pasada No me importa tu vida presente Música 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 Yo por ti me jugabas el alma Desafiando la vida y la muerte Hoy de plano no puedo quererte Mejor me conviene olvidarme de ti Música Música Terminaste mi amor en pedazos Música Pues si fuera un juguete de niño Que quieres tenerme en tus brazos No te cobro tan solo de olvido Si otra vez al correr de los años Cara a cara nos pone el destino Gustaremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido Música 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 Cuando tantos y tantos te amaban Y un saludo cruzaste conmigo Música 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 Y en la casa de su tía Donde mi novia vivía Música 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 Donde nadie me quería Por lo pobre que vivía Todito se derrumbó Música 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 Hoy todo se parejó Los que antes mucho querían y tanto que se creían Miren en lo que quedó Ahora todo es muy bonito Y estamos muy parejitos Y hasta les puedo decir que los veo más bajitos Hoy todos se paremos Los que antes mucho querían y tanto que se creían Miren en lo que quedó Ahora todo es muy bonito Y estamos muy parejitos Y hasta les puedo decir que los veo más bajitos Se acabó lo que amaba en la vida Se acabó la ilusión Todo fue una traición Porque todo ese amor fue mentira Ahora sí ya quedé convencido El que sufre un dolor Porque pierde un amor Solo encuentra consuelo en el vino Que me sirvan mezcla y cerveza Porque quiero tomar Porque quiero olvidar Y alejarme de tanta tristeza Que el conjunto toque mi canción Porque quiero cantar Porque quiero tomar Y gritarle un adiós a mi amor No hay cariño No hay cariño ni amor verdadero ¿Quién puede asegurar que el amor es legal? Si se va cueldo ya no hay dinero Se acabó lo que amaba y ni modo Ya se fue mi querer ¿Qué le vamos a hacer? Que se vaya y que se acabe todo Que me sirvan mezcla y cerveza Porque quiero tomar Porque quiero olvidar Y alejarme de tanta tristeza Que el conjunto toque mi canción Porque quiero cantar Porque quiero tomar Y gritarle un adiós a mi amor Música 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 Para cantarles primero Voy a afinar mi guitarra Música Para cantarles señores Las tragedias de Okinaga Siendo un pueblito Siendo un pueblito tan serio Por toditos sus lugares Música Todo se ha vuelto La mafia Que ha invadido esos lugares Música Para traficar la hierba Y el polvo que tanto vale Música 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 Que ya habían hecho una entrega Música Por el camino murieron En horrible balacera Música Todo es sentencia de muerte Por andar atrás del dinero Música Música Un camino a San Carlos Murió José Mariscal Música Música Y detendieron una trampa Y lo lograron matar Música 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 A todos los han matado Por causa del contrabando Música 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 Esperando no haya agravio Música Música Por lo que yo estoy cantando Pues es para recordar Música 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 ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gritando que solo ando navegando entre copas de limón? Y yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿A qué andas contando que ya te perdí? Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos ojas sin rumbo que el viento arrastró Y arriba la máquina norteña y los bárbaros de norteña Yo sé que fue fascinada Cuando te tuve abrazada juntito te atiendo más Sentiste que te besaba Ya luego que te estirabas Y empezaste a llorar Pa' que andas contando que no al devolver Si vas protestando te vas a caer Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Dos ojas sin rumbo que el viento arrastró Ay, ¿a poco no se aplave esa canción bonita, eh? Dos ojas sin rumbo, miren nomás Dos ojas sin rumbo, miren nomás Se llama en las cantinas Miren nomás Miren nomás ¡Suscríbete al canal! 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 a molestarte, te adoré, te perdí ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma, cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus penas, si te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde la quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma, cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a pagarlas. Ojalá que te vaya bonito. De mis ojos está brotando llanto, a mis años estoy enamorado. Tengo el pelo completamente blanco, pero voy a sacar juventud de mi pasado. Y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido, ya verás lo que vas a aprender, cuando vivas conmigo. De mis ojos está brotando sangre, mi derrota la tengo sepultada. Hoy me entrego a tus brazos como en nadie, porque sé que mi amor, sin tu amor, no vale nada. Y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido, ya verás lo que vas a aprender, cuando vivas conmigo. Yo vengo de un rancho de allá de la sierra, donde era muy pobre, desde muy chiquillo luché contra todo, pa' quitarme el hambre. Fue duro el camino y con los pies descalzos y muchos tropiezos seguí pa' delante. Me fui de mi rancho y hasta la frontera yo vine a parar, avanzando mi vida con gente pesada yo entré a trabajar, ahora tengo todo, dinero y mujeres, maldita pobreza se ha quedado atrás. No falta motivo pa' hacer una fiesta, yo traigo dinero aquí en mi cartera, que toque el refuerzo allá entre la sierra, mi nombre reservo me dice en el pollo, aquí donde quieras. Y un saludo a mi sobrino el Tuntún y mi compa José Peña y no se agüiste compa Chino Díaz. ¡Ay, ay, 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 ay! Y seguido me miran allá en piedras negras donde me paseo, también en Río Verde y por Austin, Texas que son mis terrenos, yo soy potosino muy enamorado, con una y con otra siempre me paseo. Arriesgo mi vida cuando por el monte cruzo la frontera, dinero me sobra y me gusta gastarlo siempre a mi manera, la vida es muy corta y yo la disfruto tomando cerveza mientras que se pueda. Y ya tengo otro viaje que voy a aventar, al cien con mi gente le vamos a entrar, pacas de billetes hay que levantar, sacudas padeo, es el que me cuida por cualquier lugar. Ando bien al tiro, y bien arreglado. Ya me voy al baile, que me está esperando, una preciosura, va a bailar guapangos, está bien hermosa, la ando enamorando, una preciosura, va a bailar guapangos, está bien hermosa, la ando enamorando. Está bueno el ambiente, andamos tomando, hay muchas morritas, que están esperando, que el grupo se aviente, con otro guapango, ya se armó la fiesta, bailando y pisteando, que el grupo se aviente, con otro guapango, ya se armó la fiesta, bailando y pisteando. Una polvadera, se anda levantando, la raza sea loca, se resatirando, los pasos prohibidos, ya los están sacando, a gozar la vida, bailando y pisteando, los pasos prohibidos, ya los están sacando, a gozar la vida, bailando y pisteando. a gozar la vida, bailando y pisteando, a gozar la vida, bailando y pisteando, a gozar la vida, bailando y pisteando. a gozar la vida, bailando y pisteando, 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 Deseaban y que se han querido, se echan al olvido, sin decirse adiós. Deseaban y que se han querido, se han querido, se han querido, sin decirse adiós. Cuando yo me vaya, yo no soy ingrato, te doy mi retrato, en pruebas de amor. Yo le pido al cielo, y a la provincia, que me dé licencia, de volverte a ver. Deseaban y que se han querido, sin decirse adiós. Deseaban y que se han querido, sin decirse adiós. Tú me dejaste en el árbol, en la herida, con el recuerdo inolvidable de tu ausencia. Deseaban y que se han querido, sin decirse adiós. Deseaban y que se han querido, sin decirse adiós. Y que se han querido, sin decirse adiós. Y que se han querido, sin decirse adiós. Deseaban y que se han querido, sin decirse adiós. Deseaban y que se han querido, sin decirse adiós. Haciendo en el árbol y sin decirse adiós. Deseaban y que se han querido, sin decirse adiós. Deseaban y que se han querido, sin decirse adiós. Deseyba, sin decirse adiós. Como quieres que esté yo conforme Si te di lo mejor de mi vida Le quité la corona a una reina Para dárselo a una perdida Está bien el cometer errores Pero el mío creo no tuvo medida Te alfombré donde pisas con rosas Con los pétalos más delicados Te quité de pisar en espiras Y en el lodo donde habías pisado Ahora veo cual ha sido mi premio Más merezco por ser descuidado Le tiraste a caballo de espadas Por la espalda quisiste acabarlo Parabuena que es un gran jilete Contra el fuego venía preparado Ahora vuelve aunque tú no lo quieras A sufrir en tu negro pasado Ahora llega la dueña del trono Y le vas a entregar su corona De rodillas le pide disculpas Para ver si acaso te perdona Y enseguida te vas a la calle No me importa el rumbo que tú tomas Serenito sin prisa ni de alto Se despide el caballo de espadas Solo cuido por trancas de clase Porque mulas vendo por manadas Por millones he visto en los aires Las gaviotas volar por parvadas Por millones he visto en los aires Delposition norms Mis agar pobres Sonido El Los Estánitos i ¡Gracias! 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 ¡Gracias!